Un medio por 7 tercios. Para multiplicar fracciones se debe multiplicar así de frente, pero antes tenemos que ver si es que alguno de arriba se simplifica con alguno de abajo. Arriba el 1 no se simplifica con nadie, pero 7 lo único que tiene es séptima, o sea solo se le puede dividir exacto entre 7, ¿verdad? Pero a ninguno de abajo se le puede dividir entre ese 7, por eso no hay nada que simplificar, solo multiplicamos. 1 por 7, 7, 2 por 3, 6. ¡Listo!